Una institución que nace el 1 de octubre de 1956 con la señora Blanca Guardia de Molina y que el día de hoy estamos cumpliendo 65 años de labores. Desde muy temprano este viernes el Colegio Santa Teresita celebra sus 65 años de funcionamiento. Nos pueden encontrar como Colegio Santa Teresita en Facebook, también se pueden acercar aquí sobre la calle 48, frente a la Cruz Roja está nuestra institución. Realmente es nuestro deseo que vengan y conozcan nuestro colegio. Recuerden que el Colegio Santa Teresita es el único colegio femenino del Magdalena Medio. Con un acto religioso, presentaciones culturales y una torta se ha dado inicio a esta celebración. Los que quieran acercarse al colegio, en estos momentos tenemos una torta para compartir con todos ustedes, para que se puedan acercar, puedan venir a conocer nuestra institución. De paso aprovechen y vengan y conozcan nuestra formación, nuestra oferta académica. Vale recordar que el Colegio Santa Teresita sigue siendo el único colegio femenino de Barranca Bermeja. ...dando preescolar hasta grado 11, tenemos inscripciones abiertas ya para el año 2022. En estos momentos ya tenemos estudiantes en su proceso de presencialidad. Hace aproximadamente un mes comenzamos con el proceso de alternancia y en estos momentos ya desde grado preescolar hasta grado 11 se encuentran asistiendo a nuestras estudiantes. Felicitaciones Colegio Santa Teresita en sus 65 años.